Buenas buenas, iniciamos entonces con la clase una vez más. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es un ratito repasando lo último que estuvimos viendo y luego arrancamos con esto último, que es el último repaso que le damos al curso de ingreso, donde lo que vamos a hacer es, bueno, cosas que ya técnicamente saben y dominan, como son los controles de flujo de repetition o ciclos de repetition, bueno, para y mientras. En el caso de hablarlo en español como en el segundo código, pero bueno, dale, luego arrancamos con eso, antes vamos a arrancar con un breve repaso de lo que estuvimos haciendo las últimas dos clases, para eso los invito a que me digan ahí por el chat cómo se llevan con la declaración de variables, los print, los scan, los if, los else, cómo les ha ido con eso, mientras yo creo el proyecto los leo tranquilamente, bastante bien, excelente. Perfecto, ¿cómo les ha ido con los ejercicios? Con los ejercicios básicos que les doy en el PowerPoint y los ejercicios más complejos de la guía. Fundamental que siempre hagan los ejercicios que les dejo en el PowerPoint como para arrancar, pero después lean la guía y hagan todos los ejercicios. Estos son como los básicos que yo les pongo, que creo que abarcan casi todo, pero siempre queda alguna cosita más que para ahí se escapa, que está bueno que la vean desde las guías. Estamos en la clase 3, bien, y ahí estamos en condiciones de arrancar. Zoe dice que no se acostumbra a hacer carpetas nuevas al programa, como que guardas todo mal en cualquier lugar. En el peor de los casos lo que podés hacer es guardar todo en el escritorio, como hago yo, no te lo voy a poder mostrar porque está en la otra pantalla. Guarda todo en el escritorio y cuando terminás lo agrupas en una carpeta linda, una nueva carpeta y listo. No vale la pena que ya directamente desde que crees el proyecto lo crees en la carpeta correcta. Si es eso lo que preguntas. Aunque lo crees en cualquier lado y después lo arrastres va a seguir funcionando. Bueno, entonces arrancamos rápidamente con algún ejercicio. Primero rápido las declaraciones de variables, después hacemos algún if así sencillo y luego arrancamos con lo último de for y de while. Y a partir de la clase que viene, arrancamos con temas nuevos, con temas que no tendrían ni idea de qué tratan. Así que bueno, hoy es la última de repaso. Antes que me olvide, la clase que la semana que viene es lo que se llama la semana del ingresante. Donde básicamente se hacen un par de eventos, reuniones y ese tipo de cosas de forma presencial en la universidad. Así que ahí van a tener que asistir ustedes de forma presencial la semana que viene. Tenemos clases, tendremos clases, no sé, de 8 a 10, una cosa así. Y de 10 en adelante ustedes tendrán que ir a esos eventos. No tengo mucha más info que esa, no sé las aulas, no sé los horarios, no sé nada. Pero sí sé que va a ser así. Así que nada, vayan mentalizándose que además de ser nuestra clase presencial, luego van a tener alguna que otra reunión. Donde básicamente les dan la bienvenida como ingresantes. Bueno, ahora sí arrancamos. A ver, vamos a generar algunos datos. Yo en la clase pasada no me acuerdo muy bien qué hice, pero creo que hice datos de una persona que tenía un nombre, una edad, no sé, una altura, por ahí no recuerdo bien cuál era el ejemplo. Vamos a hacer lo mismo, pero con por ejemplo, no sé, con un perro. Vamos con, para no cambiar mucho. Vamos con un perro. ¿Qué cosas por ahí me interesan saber del perro? Qué sé yo. La edad del perro. Voy a poner que es un perro. Edad del perro. Vamos con el nombre del perro. Aclaro perro por si después necesito otra edad o otro nombre para otra cosa. Por ahí dicen, ¿qué más? A ver. Tenemos un entero, un char, a ver, algún float. El peso del perro, bueno, sí. Y creo que con eso ya estamos. La longitud, por ahí, sí, puede ser. El color, vamos con el color. Me gusta el color. Vamos con el color. Ahí estamos. Vale, con esto creo que alcanza. Ahí después vamos a poner un char, que sea si está castrado. O castrada. Donde acá vamos a guardar un sí o un no. Sí. O en su defecto, una S o una N. No importa si está en mayúsculas o minúsculas, pero vamos a guardar eso. Bueno, vamos a cargar los datos de este perro. Siempre lo mismo. No, esta parte la voy a hacer un poquito más rápido porque es lo mismo de siempre. Vamos a pedir, por favor, la edad del perro. Admito que esto es demasiado aburrido, porque lo tendría que haber tipeado antes. Sí. Pedimos la edad del perro. La edad, en este caso, es un entero. Porcentaje de, ampersand, edad del perro. Vamos lo mismo. Printf. Peso del perro. Obviamente no importa en qué orden se piden los datos, por eso acá estoy forzando para que venga el peso y no el nombre, perdón. Obviamente no influye, pero por si no lo dije, lo digo ahora. Vamos con el peso del perro, que era un float, ampersand, peso del perro. El D es más general. El D sirve para cualquier número decimal, para cualquier número en base 10. La I, si no me falla la memoria, funciona solamente con los positivos. Pero sí, hay un montón de máscaras. Si vos googleas máscaras de C, hay un montón más de las que yo digo, pero con esas no se alcanza. Pero hay muchas más y más específicas. Pero yo nunca necesité más de las que les explico acá. Pero hay mil más. Hay algunas que te lo muestran en mayúscula, otras que te lo muestran en minúscula, todas las cosas. Peso del perro. Bueno, vamos con el color del perro. Después, por ejemplo, tenés una máscara que te muestra el número en binario, otra que te lo muestra en hexadecimal. Y así. Hay un montón. Bueno, vamos con el color del perro. El color del perro también es un string. Así que ponemos string. Color. Pero bueno, acá sería la primer fuente de error, ¿no? Habíamos dicho que cuando trabajamos con un string, esto lo repito un y mil veces, porque es gran fuente de error. Cuando trabajamos con un string, vimos cómo hacería esto bien, cómo era efectivamente. No solamente el get, sino no olvidar el flush stdin. La estandarización de los input, o sea, cómo se estandariza la entrada de datos, ¿sí? En este caso tenemos que poner get y el nombre de la variable, que en este caso es color. Ahí lo tenemos, ¿sí? Esta es la forma correcta que vamos a utilizar para leer datos del tipo string. Efectivamente no lleva ni el ampersand, ni la máscara, ni nada por el estilo. Color del perro. Vamos con el nombre del perro. ¿Sí? Acá pongo solamente nombre y get nombre del perro. Nombre del perro. ¿El color se llama color? Sí, color. Estamos hasta acá. ¿Y qué me falta? Bueno, este es el problema cuando uno hace las cosas sin orden, ¿no? Siempre está bueno que las vayan pidiendo en el orden que las definen. Para no olvidarse nada. Yo las hice en cualquier orden y ahora no sé cuál me falta. Me falta obviamente castrado. ¿Sí? Y vamos con eso último, con castrado. A ver. ¿Cómo hacemos castrado? ¿Castrado lo hago con un get o lo hago con un scan? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece y por qué? Bueno, efectivamente va con un scan. ¿Por qué? Porque el get es solamente para los arreglos de caracteres. Es decir, para muchos caracteres. Ingresa el color. Estaba poniendo cualquier cosa. Ingresa el nombre. ¿Sí? Es para los arreglos de caracteres. No para un solo carácter. ¿Sí? Ingresa si el perro está castrado. Entonces, como es una sola letra no usamos el get, usamos otra vez lo mismo. El scanf, porcentaje c. Y acá sí necesitamos el ampersand como siempre. En este caso la variable es castrado. Ahí por ahí preguntan. ¿Y si le pones un get para una sola letra? ¿Qué pasa? No anda. Sí, efectivamente no te va a funcionar. No sé en particular si tira un error rojo. ¿Sí? Un error de ejecución o un error de sintaxis. No estoy seguro. La verdad, tendríamos que probarlo. Pero que no funciona, no funciona. Porque está definido para otro tipo de datos. Bueno, parecería que está todo bien. A ver, edad, peso, color, nombre, y si está o no está castrado. ¿Sí? Así que hasta ahí vamos bien. Bueno, ¿qué podríamos hacer con esto? Lo mismo de siempre, ¿no? Podríamos mostrar los datos. ¿Sí? ¿Cómo se hacía eso? Bueno, sencillo. ¿No? Un printf donde lo único raro que podríamos tener que hacer es para mostrar los datos también necesitábamos la máscara. Así que lo voy a hacer así nomás. Vamos con un printf. No voy a mostrar todos los datos para no seguir aburriendo con esto. Vamos a mostrar el nombre. El nombre es un string. Y después vamos a mostrar su color. También es un string. Y el peso. Y ya está. El resto no lo muestro. ¿Por qué? Porque sí. Ahí estamos. Dejamos unos renglóncitos. Dejamos unos renglóncitos. Bien. Ahí me gusta. Bueno. Vamos a ver cómo queda esto. ¿Qué era lo importante acá de los print con las máscaras? Que luego de poner la máscara era importantísimo definir luego de las comillas las variables en el orden en el que uno las va invocando. Es decir, si yo primero quiero mostrar el nombre, acá tengo que poner nombre del perro. Si yo acá quiero poner el color, tengo que poner el color. Y si yo acá quiero poner el peso, tengo que poner el peso del perro. Porque el orden en el que uno pone las variables luego de las comillas tiene que coincidir con el orden de las máscaras. ¿Sí? Para que se sepa de dónde sacar esos datos. Bueno. Hasta ahí estamos. Y llegó el momento de probarlo por primera vez. Vamos a verlo. Les voy a mostrar algo que no me acuerdo si les mostré. Creo que sí. Acá está la carpeta en la que yo generé el proyecto. ¿Sí? Miremos acá con calma. ¿Qué tenemos? Tenemos el nombre del proyecto y toda la configuración de mi proyecto. Que nunca configuramos nada, pero está la configuración del proyecto. Por ejemplo, el color y esas cosas. Y tenemos el main, que es nuestro único archivo que tenemos. ¿Qué pasa cuando yo aprieto compilar? Cuando yo compilo, pasan cosas. Pasaron cosas. Esas cosas que pasaron son las siguientes. Cuando uno compila un proyecto, lo que se hace es que los archivos que están en C, se transforman en código de máquina. Que eso fue lo que les comenté en la primera clase. Bueno. Y eso aparece acá, en el código objects, en la carpeta objects. Aparece una nueva carpetita, que se llama objeto. ¿Sí? Que ahí aparece también el main, pero en tipo de archivo. Ya no es más un archivo de C, sino que es un archivo del tipo objects. Es decir, un archivo repleto de 0s y de 1s. Esto es lo que sabe interpretar mi máquina. Leer mi máquina. Y luego se genera la carpeta binaria, donde aparece un .exe. Es decir, el programita para que funcione. Es decir, aparece en un único archivo esto que está acá. ¿Sí? El programa en sí. Nada. Anecdótico, pero para que vean que lo que les conté funciona y funciona exactamente igual. Bueno, a ver. Vamos con la edad del perro. Vamos a un perrito ya grandecito. El peso del perro. Esto no me acuerdo si me lo comentaron acá o dónde, pero las comas en C son con punto. A menos que tengan configurado distinto el sistema operativo, pero van a ser con punto las comas. Si ponen una coma ahí, también se rompe todo. El color del perro, rojo. El nombre. Y si está castrado, vamos a ver que sí. Listo. Sí, ahí lo tenemos. Está todo perfecto. Se lo ve todo muy bien. Está funcionando todo sin inconvenientes. Bueno, hasta acá nada. Repaso de la clase 1, ni siquiera de la clase 2. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia, incertidumbre sobre esto poquito que hemos hecho? No, exactamente. La respuesta es un no rotundo y súper aburrido lo que he dicho. Pero bueno, esto es como lo básico que tienen que dominar. Cualquier ejercicio, por más complejo que hagan, empieza acá. No, definiendo variables y cargando las variables de alguna forma, pero cargándolas. Y cualquier ejercicio, por más complejo que hagan, termina acá, mostrando los datos finales, ¿no? Ya sea los datos que definieron o los datos intermedios, pero seguramente van a tener que hacer un print mostrando el resultado de algo. Así que es como el principio y el final de todo ejercicio. Lo que se puede complicar es todo lo que uno hace entre medio. Es como manipula estos datos que generó para generar un nuevo resultado. Pero el principio y el fin ya lo sabemos desde la clase 1. Bueno, ahora vamos a repasar lo que hicimos en la clase número 2. Donde vimos ciclos condicionales. ¿Qué era eso? Era, bueno, básicamente poder difurcar nuestro programa en varios caminos. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si yo no pongo ningún condicional if, el programa siempre se ejecuta de arriba para abajo. O sea, los programas se ejecutan de arriba para abajo y van haciendo todo. Todo el tiempo hacen todo. Si yo en algún momento quiero decir, no, esto no lo hagas y hace esto otro. Necesito elegir bajo qué condición va a hacer una cosa o va a hacer otra. Para eso teníamos los sí. Si pasa tal cosa, entonces hace esto. Si no, hace cualquier otra cosa. Así que vamos con eso. A ver. Vamos a hacer un if. A ver, los invito a ustedes a que sean creativos y me digan bajo qué condición hago qué cosa. Ahí está. Gracias Zoe, justo te adelantaste a lo que pregunté. Muchas gracias. Bueno, acá Zoe me dice... Comentario al margen, conozco muchos perros que se llaman Zoe, hablando del ejemplo y del nombre. Supongamos que quiero hacer algo con castrado. ¿Cómo lo hago? La idea es la misma, pero la sintaxis es levemente distinta. ¿Pudieron practicar algo de algún condicional con algún char? Otra vez, ¿no? Es lo mismo, pero la sintaxis podría llegar a confundir. ¿Se me complicó? No, nunca solo número. Bueno, es muy sencillo. Mira, vamos a decir que sí. Castrado. De hecho, me va a servir para hacer... Es igual, igual. Antes poníamos un 3, un 2, un 4, lo que sea. Bueno, ahora hay que compararlo con un char. Y eso se hace así. ¿Sí? Si castrado. Si está castrado. O sea, si castrado me dio sí. ¿Y cómo haríamos para comparar también con la mayúscula? Porque yo dije que da igual. ¿Sí? Da igual poner una S o una S en minúscula. ¿Cómo haríamos para también verificar si está en minúscula? ¿No? Yo digo que si está castrado... Efectivamente. Si está castrado con minúscula o castrado con mayúscula, ponemos el OR. Bueno, el OR no se escribe OR como en organización. No se escribe simplemente en inglés, sino que teníamos una simbología propia que es el doble palito vertical. No sé si tiene un nombre. Yo lo llamo así. Si castrado está con S en minúscula o castrado está con S en mayúscula, quiere decir que efectivamente está castrado. Bueno, y ahí hacemos algo. Si está castrado... S en minúscula o castrado, printf, vamos a poner Excelente, Dale Buena Comida. Carita feliz. ¿Sí? Los palitos es eso. Bueno, obviamente depende de la configuración de tu teclado, pero básicamente con el botón de consola, el botón que está al lado del 1, abajo del escape. Seguramente con alguno de esos. Efectivamente. Bueno, ya sabemos un mensajito que aparece si está castrado. Vamos a poner un Sino, Sino, otro mensajito. Que diga. Castralo, urgente. Tu fecha, tu turno es... Qué sé yo. Bueno, en el pasado. Ahí está. Si no está castrado le decís que lo venga a castrar y tiene este turno. Qué sé yo. Estoy inventando, obviamente. Bien, vamos a probarlo. Vamos con... Bueno, Williams se llama, pero vamos a hacer que sea más chiquitito. Ahora sí, el peso medio desnutrido, pobre. Marrón. Ahora sí, Williams. Y está castrado. Vamos a poner que... Vamos a poner que sí. Con minúscula. Tenemos todo esto y nos dice, bueno, excelente. Dale buena comida. Si hubiéramos puesto un NO, efectivamente nos iba a mostrar el turno que tenemos para castrar al ferro. Veamos NO. 1, 2, 3, el peso, amarillito, Robert, y no está castrada. Ahí lo tenemos. Perfecto. Sí, está funcionando todo perfecto. Bueno, hasta acá vamos. Sencillo, ¿no? Una condición con dos resultados, ¿no? El resultado true o el resultado false. Dos acciones que se ejecutan en base a si es verdad o si es mentira. Un if con una palabra. Sí, se puede. O sea, si uno quisiera poner... Si el perro se llama Bobby, hace tal cosa. Se puede, pero la sintaxis todavía no la conocemos. Y los invito a que esperen. Si no me falla la memoria de la clase que viene cuando veamos a Ray. Se puede. ¿Sí? Si quieren se los adelanto, pero después se los explico bien. Si uno quiere comparar que el nombre sea igual o igual a Bobby. Se los adelanto por si lo necesitan para algún ejercicio. Pero ahora, esto así como está no funciona. ¿Sí? Así como está no funciona. Nos encantaría que sea así, pero no se comparan así dos palabras. Lo que tienen que hacer es esto. Tienen que escribir strcmp, básicamente comparar string, o sea, comparar textos, y entre paréntesis ponen el nombre del perro, coma, y con lo que lo están comparando con Bobby. Igual igual a la cero. Entonces, algo que uno lo piensa así, el nombre es Bobby, bueno, eso en c no se puede hacer. Tienen que hacerlo por medio de esta función que nos permite comparar cadenas. Y acá lo que está diciendo es, bueno, si el nombre es Bobby, te devuelve un cero. O sea, cero quiere decir que son iguales. Nada, después lo explico bien, pero si alguien lo necesita para responder la pregunta, se hace así. Pero si no lo entendieron o ni quieren entenderlo, no hay problema. ¿Estamos? Y bueno, lo que dijo Matías, efectivamente ya se lo respondieron. Punto 2 dentro de la máscara F para limitar la cantidad de decimales que uno quiere mostrar. Bueno, hasta acá vamos, ¿todo bien? Genial, genial. Perfecto, bueno, vamos con alguna otra condición. Podemos hacer, como vimos en la clase pasada, podemos hacer alguna condición anidada. Es decir, una condición dentro de una condición. A ver, ahora les digo. Antes de hacer eso, ¿cómo harían para... mandar un error, ¿no? ¿Por qué? Así como está... Bueno, se los voy a probar por ahí, para ver si no se entiende. Con la S funciona todo genial. ¿No? Un perro de 5 años, que pesa 5 kilos, que es rojo. Que se llama... Sammy. Y está castrado, pongo un Y, qué sé yo. O un Yes, ¿no? Pero no, una K. Una K que podría representar cualquier cosa. Esto me dice... Castral Urgente, ¿sí? Con la K no tendría mucho sentido que me diga eso, porque la K pinta como que es un error, ¿no? Porque uno espera un sí o un no, no una K. Entonces, me gustaría también poder hacer eso. Se me acaba de ocurrir ahora, pero estaría bueno que hagamos eso. Si nos dicen sí, le decimos excelente. Si nos dicen no, le decimos que lo castre. Pero si nos dice cualquier otra cosa, me haría muy feliz que muestren un mensajito de error. Sebastián dice haciendo una comprobación antes, eso está bien y eso sería lo mejor. ¿No? Obviamente, donde yo pido que esté castrado, acá tendríamos que comprobar que de verdad se ingresa una S o una N. Si no decirle error, ingresaste mal. Eso es correcto, eso habría que hacer. Pero eso no sabemos hacerlo todavía y lo vamos a saber hacer al finalizar la clase de hoy. Pero por ahora no sabemos hacerlo, así que lo ignoramos. Así que por ahora les dejamos las puertas abiertas para que tipeen cualquier cosa. ¿Qué pasa si tipean cualquier cosa? Y yo quiero, bueno, limitar acá en la respuesta. ¿Cómo modifico esto para que con el sí me diga esto, con el no me diga esto y con cualquier otra cosa me diga error? ¿Cómo haríamos eso? Me dice, if, else. Uf, no entendí. Si, else para no, else para error. Uf, no sé si te entendí, Fer. Va por ahí, exactamente. Hay que hacer un if anidado, pero bueno, no me responden mucho. Ahora entendí el comentario de arriba, ahora si lo entendí. Exactamente, lo que está diciendo Dante y alguien más lo dijo por ahí. Hay que hacer efectivamente un if anidado, pero ¿dónde hay que poner el otro if? ¿Sí? Tenemos una condición de error y una condición de no está castrado. Esas condiciones, ¿dónde irían? ¿Sí? Exacto, zoe, perfecto. A ver, esas condiciones son subcondiciones del else. O sea, son subcondiciones del caso negativo. Si el caso es positivo, o sea, si nos dijo yes, nos dijo sí, hasta acá va bien, es excelente. Ahora, si no, acá pudieron haber pasado dos cosas. Pudo haber pasado que me haya dicho no, o pudo haber pasado que me hayan mandado fruta y dicho cualquier cosa. Entonces, acá dentro de este else podemos hacer otra comparación. No podemos decir que sí. Lo mismo que hicimos con el sí, pero con el no. ¿Entienden? Si no se cumplió lo del sí, vamos a ir al else, pero dentro del else parto en dos ramas. Digo, bueno, si no, si castrado es negativo, digo, castralo por favor. Ahí está, ¿sí? En caso que no haya sido sí, chequeo. Bueno, si fue no, decí esto. Y si no fue no, o sea, que fue cualquier otra cosa, else, le ponemos printf error. Antes de ejecutarlo, díganme si lo van siguiendo, ¿no? Es importante dónde anidan los ifs. Mírenlo con cariño y me dicen si lo van cazando. Mientras trato de prolijarlo un poco. Si fue una S, está todo bien. Si no fue una S, bueno, pudo haber pasado dos cosas. Pudieron haber pasado dos cosas. O puso una N o puso cualquier otra verdura. Son los dos casos negativos del sí. Bueno, y esto así debería funcionar. Vamos a probarlo. Vamos con la edad del perro. Cinco añitos. Que pesa 11 kilos. Punto 4. Es verde. El nombre del perro. Pepi. Y está castrado. No voy a poner ni si ni no. Voy a poner H. Bumba. Error. Sí, vamos bien. Nuevamente, la H estaría bueno validarla al principio, ¿no? Que me diga, no, la H es incorrecta. Por favor, pone una S, una N. Todavía no sabemos hacer eso. Así que, como no sabemos hacerlo, es una buena forma de manejarlos así. Con este error. ¿Es válido poner un if a continuación del else? Es válido a veces. Y ahora voy a decir por qué a veces. No lo probé, aunque es distinto. Else if que else if. Bueno, Arturo está preguntando lo mismo que Maxiliano. Ahora lo respondo. Bien, ahí voy a responder eso que están diciendo. Lo voy a responder de la siguiente forma. A ver, ¿dónde lo puedo hacer acá? Por ejemplo. Si no marqué la S. Y si no marqué la N tampoco, viene este else. Voy a sacar esta llave. ¿Sí? Voy a sacar esta llave. ¿Esto así funciona o no funciona? ¿O qué hace? ¿Qué les parece que va a hacer esto cuando yo saco la llave del else? No tienen por qué saberlo. No lee el if. Funciona. No anda. Bueno, sí. Nada. No tienen por qué saberlo. Así que podría pasar cualquier cosa. Así que voy a marcar. Voy a escribir datos para que entre a esta parte del algoritmo. Es decir, voy a poner cualquier cosa que no sea ni una S ni una N. Vamos con la edad del perro que tiene 6. Vamos con el peso del perro que es 4.3. El color rojo. El nombre Nikito. Está castrado G. Y acá lo tenemos. Sin embargo funciona. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para responder la pregunta de arriba. ¿Cuál es la respuesta de la pregunta de arriba? Es que en C, si uno no pone las llaves. Todo funciona. Y funciona sin problemas. El problema es que funciona solamente si la instrucción es una sola línea. A ver, si uno no pone llaves. El else hace lo que viene a continuación. Pero hace solamente una línea. No hace más de una línea. Así que si yo hubiera puesto otro print. Este print no lo haría en el else. Si yo quiero hacer más de una línea dentro del if o del else. Ahí hay que poner las llaves. E indicar dónde empieza y dónde termina. Si uno no pone las llaves. Se hace lo que viene a continuación. Una sola línea. Es por eso que yo siempre pongo las llaves. Porque me parece más prolijo. Más fácil de seguir. Yo pongo las llaves por más que la instrucción sea una sola. ¿Ven? Por ejemplo en este if. Acá también la instrucción fue una sola. Fue esta. Pude no haber puesto las llaves. Sin embargo yo siempre pongo las llaves. Porque me parece mucho más ordenado el código. Y porque por lo general dentro de una condición. Vamos a hacer más de una acción. Es raro que uno haga una sola cosa. Siempre hacen muchas. Así que me parece un buen hábito. Poner las llaves. Y si los que me preguntaron. Los que me estuvieron preguntando. No. No ven la respuesta en lo que les dije. Por ejemplo. Alguien me dijo. ¿Puedo escribir else e if todo junto? Else if. Lo que en otros lenguajes se llama el else if. Sí, se puede. ¿Por qué? Porque al poner else y no poner llave. Lo siguiente que se ejecuta. ¿Qué es? Es el if. Entonces esto es una anotación abreviada. De haber hecho todo esto. ¿Sí? Else llave abajo if. Efectivamente da igual. Porque al no haber llaves. Se ejecuta lo siguiente. Y lo siguiente es el if. Es una anotación espantosa. ¿Sí? Pésima me parece. Pero que funciona. Funciona. Pero yo siempre los invito. A que usen las llaves. Es mucho más prolijo. Y ordenado. Pero funcionar funciona. Bien. Ahí estamos. Voy a empezar esto. Bueno. Y hasta acá. Medio que a modo de repaso. Todo en orden hasta aquí. Estas cosas son muy simpáticas. Cuando no las escucha. Pero está buena probarlas. Siéntense un rato con el code blocks. Y prueban. Sacan en la llave. Ponen la llave. La mejor forma de darse cuenta. Cómo funciona. Genial. Bueno. Y vamos a hacer esto mismo. Con la otra estructura que vimos. De condiciones. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Sí? El switch case. Vamos a hacer lo mismo con el switch case. Voy a dejar acá los. Los print. Para que me acuerde cuál es el. Vamos a hacer que el programa haga lo mismo. Pero con switch case. El for no lo vimos. Así que no lo voy a usar todavía. Voy a usar el switch case. Para que me diga estos tres mensajes. Según las condiciones. ¿Cómo les parece que haríamos eso? Porque esto por ahí tampoco lo practicaron. Si. El switch case. Para ahí lo practicaron solamente con números. Si es que lo practicaron. Así que ahora vamos a hacerlo con letras. A ver cómo funciona. Entonces. ¿Cómo sería la sintaxis? Para hacer esto mismo. Pero con el switch case. Se llama switch en realidad. Yo le digo switch case. Pero se llama switch. ¿Cómo les parece que sería? Exactamente lo que dice Fer. Está bien. Casi bien. Casi bien. Así que vamos con eso. El switch se va a ejecutar. En base. A las opciones de castrado. Abro y cierro el switch. Y ahora empiezo a poner los casos. Case. ¿Cuál es el primer caso? El primer caso es ese. Si el caso es ese. ¿Qué hago? Hago un print. Que diga esto. Break. Listo. Este es el caso del yes. Del sí. Vamos con el caso del sí. Pero el sí mayúscula. El caso de la n. Y el caso de la n. Acá estamos. Mensajito de la n. Tumba. Y bomba. Ahí estamos. Bueno. Ahí están los cuatro casos posibles. Los cuatro casos buenos. Y nos falta el caso del error. ¿No? Y eso como se hacía. Default. Dos puntos. Error. Y listo. Ahí está. Esta es la anotación abreviada. De todo eso que hicimos. Ustedes dirán. ¿Cuál les parece mejor? La del if. O la de los switch. Los invito a que me digan ahora. ¿Cuál les parece mejor? Esta o la anterior. Faltó el break. Efectivamente. La respuesta es la que está diciendo ahí. Eso es muy bien. Y la que dijo alguien más. Por ahí. Lo perdí. Bueno. Se movió el chat. Pero no importa. La respuesta es que. En este caso. El switch. Se ve mucho más lindo. Pero el switch. Tiene una limitación. ¿Qué limitación? ¿En qué momento se puede usar el switch? No siempre. ¿Y cuál es la respuesta? ¿En qué momentos uno puede usar el switch? Cuando no hay que comparar nada. Acá yo estoy comparando. De hecho. Estoy diciendo. Esto es una anotación abreviada. De decir. Castrado. Es igual o igual a ese. Sí. Yo estoy comparando acá. ¿Cuando la instrucción es una línea? No. Tampoco. La clase pasada. Hicimos instrucciones de más de una línea. O sea. Tranquilamente. Mi instrucción. Podría hacer algo así. Ahora la arreglo. ¿No? Que escribí mal. Pero mi instrucción. Podría hacer más de una línea. Sin ningún problema. De hecho. En la clase pasada. Hicimos instrucciones de más de una línea. Por ejemplo. Si es ese minúscula. Además de decir el print. Dice este otro print. De silencio mariano. Sí. Por acá dice. Juan. Cuando se trata de la misma variación. Bueno. Esa es una de las limitaciones del switch. Solamente podemos hacerlo en base a una variable. O sea. No podemos. Hacerlo en base a condiciones de varias variables. O sea. Yo no podría decir. Switch. Si castrado es ese. Y la edad es mayor que 3. Y el peso es menor que 5. No puedo decir esas cosas. No puedo hacer. Condiciones lógicas complejas en el switch. Esa es primer limitante. Pero hay una limitante aún más fuerte todavía. Que viene del lado de lo que dice Arturo. No puede ser comparar con los mayores y con los menores. Siempre la comparación es con el igual. Y esto es porque los casos son discretos. Es decir. Que los casos son. Podrían ser infinitos. Pero uno los puede separar individualmente. ¿Sí? Si por ejemplo. Uno hace. Una condición. Donde diga que el peso es mayor que 50. Bueno. Ahí. Los casos también son. Podrían ser infinitos valores. Pero no los puedo separar individualmente. ¿Por qué? Porque podría ser 50,1. 50,11. 50,12. 50,12. 3. 50,2. Bueno. No habría forma de separar todos los casos posibles. Entonces ahí tenemos la otra limitación. La limitación es que. Cuando los casos son discretos. Aislados. Y se comparan con el igual, igual. Bueno. Ahí lo podés traducir en un switch. De otra forma. Tenés que hacer sí o sí los if. Genial. Bueno. Eso también en modo de repaso del switch. Los switch principalmente los vamos a usar para lo que se llaman los menú. Que son los menú. Nada. Opción 1. Hacés esto. Opción 2. Hacés esto. Opción 3. Opción 9. Salí. Si marcas un R. Te dice error. No es un error. Estamos. Bueno. Eso también medio ya lo habíamos mencionado. Pero me parecía bueno el repaso. ¿Cómo va todo por aquí? Van siguiendo. Por ahora 40 minutos donde no he dicho nada nuevo. O eso creo. Perfecto. Agrandar la letra más. Sin poder puedo. Lo que pasa es que ya voy a dejar de ver yo. Y. Yo sé que ustedes. Quiero que ustedes vean. Pero si no veo yo. Estamos al horno. A ver. Voy a andar. Voy a andar. Ahí puede ser. Bueno. Listo. A modo de repaso eso. Ahora permítanme tomarme el atrevimiento de borrar la parte del if. No me interesa más. Fuera el if. Voy a sacar un par de cosas del perro. Que tampoco me interesan. Nombre, color y peso. Vamos a dejar el nombre, el color y el peso. Nada más. Voy a sacar el castrado. Color lo dejo. El peso. Y vamos a sacarle edad. Ahí estamos. ¿Cuál saqué? Saqué castrado. Lo sacamos. Fuera. Color, peso y nombre. Vamos a sacarle edad. Lo voy a hacer más compacto. No. La ventana inferior no la quiero ocultar. Porque quiero ver lo que está pasando. Ahí estamos. Bueno. Es el mismo ejemplo. Pero más compacto. Sí. Solamente nombre, color y peso. No voy a usar tantas variables. De hecho, yo muchas veces cuando les voy contando cosas. Pueden ustedes no se dan cuenta. Pero yo aprieto compilar. Y sigo hablando. Aunque voy chequeando que esté todo en orden. Sí. Que por ahí me surge algún error. De alguna duda de la sintaxis. Y yo compilo. ¿Sí? Ven. Cero errores. Cero warning. Está todo bien escrito. Esta. Esta jamás la oculten. ¿No? Podemos llegar a ocultar esta si quieren. ¿Cómo se oculta? No sé. Pero con este botón supo. Pero la de abajo no la oculten jamás. Bueno. ¿Qué quiero hacer ahora? Tenemos un perro. Y lo muestra. Voy a ejecutarlo de paso. A ver si está todo funcionando bien. Y si no borré cosas de más. No. Peso del perro. Ya sabemos que esto funciona. Color del perro. Ya sabemos que esto funciona. Bobby. Ya sabemos que todo funciona. Listo. Ahí lo tenemos. Está funcionando. Y está funcionando muy bien. La pregunta es. ¿Qué pasa si yo quiero generar un segundo perro? ¿Cómo haríamos eso? Quiero pedir datos de otro perro. Y guardarlos y mostrarlos. Efectivamente. Para los que estudiaron en profundidad. Para el ingreso. Y tienen bien en claro los conceptos. Me van a decir un bucle. ¿Sí? Con carita triste. No sé por qué. Pero es un bucle. Efectivamente. Exacto. La. La. La respuesta que yo siempre les. Los invito a que digan. En el curso de ingresos. Es que me digan. Ah bueno. Hay que hacer lo mismo dos veces. Bueno. Efectivamente. Si uno hace lo mismo dos veces. Si yo copio y pego. Otra vez. Los print y los scan. Y vuelvo a poner el print. Ejecutamos. Y vamos a ejecutarlo. A ver. Vamos con el peso del perro. 6.3. El color del perro. Amarillo. Y se llama Bobby. Funcionó. Y ahora me empieza a pedir los datos del otro perro. ¿Sí? Y me muestra los datos del otro perro. ¿Sí? Entonces. Efectivamente. Esta sería como la respuesta más artesanal. Pero. Esta respuesta. Vimos que está mal. ¿No? Cuando uno tiene que copiar y pegar código fuente. O sea. Cuando uno copia y pega algo que ya hizo. Quiere decir que seguramente lo que está haciendo está mal. ¿Sí? Uno tiene que tratar de escribir las cosas una sola vez. Si las escribe más de una vez. Hay que replantearse un poquito el planteo que está haciendo del programa. Entonces para evitar eso. Cuando uno detecta que lo que tiene que hacer es lo mismo que ya hizo. Es porque seguramente tenga que repetir el algoritmo por medio de un bucle de repetición. O sea. Si yo lo que estoy repitiendo es. El print y el scan. El print y el scan. El print y el scan. Y el print. Bueno. Todo eso podríamos meterlo dentro de un bucle de repetición. Habíamos visto dos grandes bucles de repetición. Son los dos bucles de repetición que existen. Hay algunas variantes según el lenguaje con el que uno trabaja. Pero son siempre el for y el while. A ver. ¿Cuáles son las dos que vimos? ¿Sí? ¿Cuáles son los dos bucles de repetición que conocemos? Vamos a tratar de recordarlos del curso de ingreso. El para y el mientras. Bueno. Vamos con ese. Tenemos el para. ¿Cómo funcionaba? Poníamos un valor inicial. Desde un valor inicial. Hasta. Un valor final. Era así en el 1. Decíamos por ejemplo. Del 2 al 8. Con. Paso. ¿Se acuerdan? Del 2 al 8. Con paso 1. Hacer. Hacer. Dos puntos. Y ponían lo que querían repetir. Acá era lo que se uno repetía. ¿Sí? Esta era la sintaxis. ¿La recuerdan? Me hace a la sintaxis. De segundo código. Y después poníamos obviamente el fin para. Esa era la sintaxis. Bueno. Acá es igual. Muy parecida. Solo que en vez de para ponemos for. Y entre paréntesis indicamos. El valor inicial. El valor inicial. ¿Sí? Indicamos el valor inicial por medio de una variable cualquiera. Esta variable o el valor inicial. Si recuerdan. Se llamaba índice. Si uno leyó el apunte. Ve que el valor este. Este es el valor que va modificándose. Hasta llegar al valor final. Bueno. Eso se llama el índice del for. O el índice del para. Así que vamos a declarar un índice. Por lo general se lo llama i siempre. En los lenguajes. Lo voy a llamar índice. El hasta se pone con un punto y coma. Y ahora hay que poner la relación del índice. Por ejemplo. Índice menor que 4. Para un índice. Que empieza en un determinado valor. Que podría ser 0. Ahora lo vamos a ir cambiando para ver. Cómo se altera. Ese índice modifica la variable. Ahora lo explico. Esto es. Acá declaro un índice. Que es del tipo entero. Y que inicialmente vale 0. Esa es la. Esa es la idea. Si. Si. La variable la estoy definiendo dentro del for. Para que viva solamente dentro del for. Efectivamente. Después tenemos una clase también particular. Donde hablamos de. De. Que pasa si la defino fuera o adentro. Se define si o si en el mismo momento. No. También podrían haber hecho esto. Int. Índice. O sea. También podrían haber definido el índice afuera. Si quieren lo definimos afuera primero. Defino el índice afuera. Y después digo. El valor inicial vale 0. Mientras el índice sea menor que 4. Y después ponemos el paso. El paso se hace de la siguiente forma. Cuando uno quiere que el paso sea de 1 en 1. Pone índice más más. Índice más más quiere decir paso en 1. Si uno quiere que el paso sea de a 2. Pone índice más 2. Índice más 3. Índice menos 4 sería con el paso negativo. Esa es la sintaxis. La más típica es el índice más más. Esto quiere decir saltando de a 1 el índice. ¿Sí? Esto es el equivalente a sumar 1. Bien. Si a alguien no le funciona esta sintaxis. Menos menos también, claro. Menos menos es de a menos 1. De a menos 2. De a menos 3, etc. Más más y menos menos son las que más se usan. O sea, incrementando de a 1 o decrementando de a 1. Son las más típicas. Si a alguno no le funciona la del más más y menos menos le va a funcionar a todo el mundo. Pero si a alguno no le funciona esta sintaxis, que el índice vaya restando de a 8, lo puede poner así también. Índice igual y al índice le resta 8. Esta es la sintaxis universal. Esta es la sintaxis que funciona siempre. Funciona en cualquier lenguaje. ¿No? Al índice lo cambias por el índice menos 8. Por si a alguno no le funciona esta sintaxis que me ha pasado. ¿Si? Bueno. Listo. Dicho eso, seguimos. Bueno, vamos a hacer que el índice vaya cambiando de 1 en 1 hasta llegar al 4. Y cuando se cumple eso, ¿qué hacemos? Hacemos todo lo que teníamos hecho. Ahí tenemos el print, el print, bla bla y el otro print. Voy a probar si puedo dejar una tabulación acá. Esta. ¿Si? Dentro del for voy a hacer esto, el print y el scan, el print y el scan, el print y el scan y el print. Y por acá cierro el for. La pregunta es, ¿cuántas veces me va a pedir los datos del perro? ¿Cómo lo ven? Así como está, ¿cuántas veces me va a pedir los datos del perro y cuántas veces los va a mostrar? 4 dicen por ahí. 3, 5, bueno. 3, 3. 3, 3. 1. Bueno, el 1 no. Descartamos el 1. Ahora explicamos cómo funciona. A ver. El índice inicialmente vale 0. Como el índice es menor que 4, hace la acción. O sea, con el 0 lo hace. Le suma 1 al índice. El índice pasa a valer 1. Como el 1 es menor que 4, ejecuta. Le suma 1. Va con el 2. Como el 2 es menor que 4, ejecuta. Le suma 1. Llega hasta el 3. Como el 3 es menor que 4, ejecuta. Cuando termina con el 3 y le suma 1, pasa a valer 4. El 4 no es menor igual que 4. No es menor que 4, perdón. Entonces, ¿cuántas veces lo hace? 4 veces. Lo hace con el 0, lo hace con el 1, lo hace con el 2 y lo hace con el 3. Lo hace 4 veces. Vamos a ejecutarlo y verlo. Vamos a ver, peso del perro, color del perro, nombre del perro. Una vez. Ves número 2. Listo, ves número 2. Funcionó. Peso del perro. Color del perro. Nombre del perro. Y cuarta vez, y esperemos que la última. 9.3 Color Cian Nombre del perro Pepito. Y terminó. Sí, efectivamente lo hizo 4 veces. Lo hizo con el 0, con el 1, con el 2, con el 3. Y con el 4 no lo hizo porque el 4 ya no cumple la desigualdad de menor que 4. Bueno, y ese es el funcionamiento del for. ¿Estamos? Sencillo, ¿no? Es lo mismo que en el curso de ingreso, ¿no? En cuanto a la lógica no ha cambiado nada. Obviamente lo que sí define es un poco lo que cambia es la sintaxis, ¿no? Profe, ¿y dónde está el 4? ¿Puedo poner otra variable que indique? Sí, claro, 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 claro que se puede. A ver, por ejemplo. Podríamos mejorar el código y decir. Definir un entero que diga cantidad de perros. Sí, define una variable que se llama cantidad de perros. Y lo que puedo hacer es preguntar cuántos perros querés ingresar. Entonces, ¿cuántos perros querés? ¿Cuántos perros querés? Sí. Escaneo esa cantidad de perros. Entonces, acá viene alguien y me dice. Necesito dos perros. Bueno, y acá. Hacemos que el índice sea menor que la cantidad de perros. Vamos a ver cómo funciona esto. Por ejemplo. ¿Cuántos perros querés? Y mira, yo la verdad que quiero uno solo. Perro. Peso del perro, 1.3. Color del perro, rojo. Nombre. Pepito. Terminó. ¿Sí? Pedí un solo perro. Yo necesitaba un solo perro. Así que el algoritmo funcionó una vez sola. ¿Estamos? Y lo mismo. Si yo hubiera dicho. Mira. No, la verdad que yo necesito. Tres perros. No hay problema. Peso del perro. Color del perro. Nombre del perro. Ahí estamos el primero. Segundo perro. Amy. Y tercer perro. Ya me acaban los colores. Lua. Y termino. Tres perros. ¿Sí? Elijo la cantidad de perros que quiero. ¿Sí? Eso también lo hacíamos en el curso de ingresos. Acá también es totalmente válido. Es decir. El tope del for. Podría ser una variable que uno elige. Previamente. Exactamente igual a como era antes. Dime. Y si yo le quiero agregar. Si está castrado o no. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y lo mismo. Lo que borré antes. El print y el get. Del castrado y eso. Lo que borré lo pones acá. Yo lo saqué para que sea más corto. Pero es lo mismo. No cambia nada eso. Dentro del bucle. Claro. Para que lo repita. Bueno. Y eso es el for. ¿No? La clásica presentación del for. Ahora. Vamos a hacer algunos de los ejercicios típicos. Que uno hace siempre con for. De hecho. Los que ya hicimos. No. Soe. Si vos quisieras hacer un if. Para chequear si está castrado o no. Y mostrar un mensajito. Bueno. Todo eso lo tendrías que hacer con cada perro. Y hacerlo con cada perro. Quiere decir que lo tenés que hacer dentro del for. Así que también. El if. Y el else. Sigía dentro del for. Si. Porque vos afuera del for. No podés. Preguntar nada sobre el segundo perro. Porque si eran 10 perros. El único que te quedó guardado es el décimo. Si los otros los fuiste perdiendo. Porque yo siempre estoy guardando en la misma variable. ¿Si? Si. Claro. Todas las estructuras que veamos. En programación. Se pueden ir mezclando. Eso es seguro. Yo acá después puedo decir. Si. El peso. Del perro. Es mayor. Que 10. Abro y cierro llave. Y le digo. Print F. Está gordito. Caí está triste. Vamos a probarlo. Vamos a ingresar dos perros. El primer perro. Recién nacido. 2.2. Que es verde. Y se llama Sophie. Ahí está. Y el segundo perro. Pesa 16 kilos. Es de color negro. Y se llama negro también. Si. Y acá negro está gordito. Y lo mismo. Si se puede. Todas las estructuras que veamos se puede. Si. Efectivamente. Como dice Nahuel. Son cosas distintas. Pero que se pueden mezclar. Todo lo que uno va viendo. Se puede ir mezclando. Dentro de cada una de las iteraciones del for. Uno puede ir chequeando determinadas cosas. Eso se puede sin problemas. Bueno ahora para practicar el for. La tabla de multiplicar. Si. No hay problema. Vamos con la tabla de multiplicar. O algo también. Primero uno un poquito más sencillo. Y después hacemos la tabla de multiplicar. Lo habíamos hecho en el ingreso también. Ahí estamos. Voy a comentar todo lo del perro. Si. Con switch también. Todas las estructuras se pueden ir mezclando. Bueno vamos a hacer el primer ejercicio. El típico ejercicio. Que es. Como haría para que me muestre. Los diez primeros números enteros. Si. Con un for. Yo quiero mostrar el cero. El uno. El dos. El tres. Hasta el nueve. Como haríamos eso. Quiero mostrar del cero al nueve. Obviamente podría hacer. Die sprint. Mostrando los números. O en su defecto. Hacerlo con el for. Que es la única estructura de repetición. Que conocemos hasta ahora. Como hacemos para mostrar. Los diez primeros números. Enteros. Este es como el ejercicio cero. Que vimos de para. En el curso de ingreso. Como hacemos eso. For y luego print. Obviamente. Pero que es lo que imprimo. Exactamente imprimo la variable i. O sea. Imprimo el iterador. O el índice. Así que defino un índice. Que ahora se va a llamar i. ¿Por qué? Porque sí. Digo que cuando el índice empieza en cero. Y cuando. Mientras el i sea menor que diez. Voy incrementando en uno el índice. Y lo que hago es. Muestro el índice. Print f. Dejo un renglón. Y muestro el índice. Pongo porcentajes mejor. Ahí está. Y muestro el índice. Entonces de esta forma. Voy a ir mostrando. El índice. Cuántas veces. Y las veces que me indica el for. Voy a empezar desde este valor. Y voy a terminar. Mientras. La i sea. Menor que el diez. O sea. Una vez que se deje de cumplir. Que la i sea menor que diez. Voy a dejar de ejecutar. La acción. No sé por qué están tan rebeldes. Con la tabla de multiplicar. Pero ahora lo vemos. Ya van tres personas que la preguntan. No sé bien a qué se refieren. Pero lo imagino en mi mente. Pero ahora lo hacemos. Entonces ahí tenemos. ¿Sí? Tenemos los diez primeros números. Tercero al diez. ¿Estamos? Ahí tenemos. Bueno. Esa es la forma de mostrar los diez primeros enteros. Ahora. Empezando del cero. Quiero mostrar esto mismo. Enteros del cero al diez. Pero solamente pares. ¿Cómo haríamos eso? Para que nos muestre solamente si es par. Es decir. Quiero que me muestre el cero. El dos. El cuatro. Correcto. La forma más fácil de hacerlo. Cuando uno está canchero con el bucle. Es más dos. ¿Sí? Si uno no está muy canchero. Está asustado. Y no está muy seguro de lo que está haciendo. Siempre vale la condición. ¿No? Que si. La congruencia en módulo dos. Del índice y. Es igual a cero. Es decir. Si es divisible por dos. Decimos. Bueno. Si ese índice. Cualquiera. Si ese índice es divisible por dos. Mostralo. Entonces. Así como esta funciona. Y va a funcionar muy bien. Ahí estamos. ¿Ves? El cero es divisible por dos. El uno no. El dos es divisible por dos. El cuatro. El seis. El ocho. Y ahí termina. ¿Sí? Esa es la forma más. Por ahí cavernícola o. O más engorrosa en la codificación. Pero por ahí es la que más entiende. ¿No? Esto es bastante claro. Decir que bueno. Si es divisible por dos. Mostralo. Si no. No lo muestres. No. No hace falta ni abrir. Ni cerrar el if. Porque es una sola instrucción. ¿Sí? Para mí es un pecado de codificación hacer eso. Así que jamás van a ver que yo haga eso. Siempre voy a abrir y cerrar las llaves. Para indicar bien donde abre y donde cierra. Pero. Como dije recién. Una sola instrucción. Funciona. Funciona bien. No se los aconsejo. Para nada. Pero funcionar funciona. Ok. Bueno. Esta es la forma. Más engorrosa de tipear. Pero me parece. Que es la más entendible. Los paréntesis. Cuando es una sola instrucción. Tampoco es obligatorio. Yo siempre pongo los paréntesis. Y me parece muy adecuado. Que siempre pongan los paréntesis. Para entenderlo mejor. Bueno. Bueno. Y volviendo a lo que habíamos dicho. Podemos hacerlo de la forma más. Sencilla. Pero con la que uno tiene que estar más canchero. Que es. Haciendo el paso 2. Ahí tenemos la. La sintaxis. Que no recuerdo. Si a mí funciona. Yo creo que sí. Ven. Por ejemplo. A mí no me la toma. A ver. Más. Déjenme ver así. Yo la verdad. Es que siempre uso la otra sintaxis. La universal. La que les mostré. Ven. Ahí lo tenemos. El paso 2. En mi caso. Puse más. Igual 2. Si. Para que me lo tome el paso 2. Vamos. Así que chequeen esto. Por si no le funciona. Pongan más. Igual 2. Así todo. También tenemos la sintaxis universal. Y. Y. Igual. Y. Y. Más 2. Esto les va a funcionar siempre. Así que ante la duda ponen esto. Y esto no falla jamás. Porque acá están asignando un valor. La suma de un valor. Esto jamás. Va. A fallar. Esto. Si. Yo siempre pongo eso. Ante la duda pongo eso. Y eso funciona. O sea. Esa es la forma de ir contando o acumulando. Si. Ahí Zoe pregunta if. No sé si me estás hablando de algo. Así que esta es como la que nunca falla en ningún lenguaje. Después hay notaciones abreviadas. Que uno tiene que recordarlas. Y estar muy seguro. Si. Si no por ahí hace cualquier cosa. Ah. Buenísimo. Listo. Gracias. Bueno. Entonces ahí tenemos los pares. Bueno. Ahora. Supongamos que quiero. Hacer el ejercicio. De. La tabla del 5. Que se yo. A ver. Vamos a hacer así. Int. Tabla. Y acá podemos poner. En. Printf y scanf. A ver. Tengo por acá. Un printf. Acá. El apellido del público que. Está rebelde con la tabla de multiplicar. Vamos con esto. Que tabla querés. Que tabla querés. Y lo guardamos en tabla. Ahí estamos. Acá alguien viene y me dice. Che. No sé la tabla del 11. Mostrame por favor. La tabla del 11. Bueno. Vamos a hacer la tabla del 11. Del 0 al 100. Para ver cómo se comporta el 11. ¿Cómo haríamos eso? A ver. ¿Cómo hacemos la tabla del 11? Bueno. Printf. Vamos a poner. A ver. Porcentaje. Porcentaje. Por. Porcentaje. De. O sea. Son. Son enteros. Es igual. Y acá voy a poner el resultado. Que va a ser entero también. Y ahora los pongo en orden. A ver. Yo quiero poner acá. El índice. Por. La tabla. Y. Como último resultado. Quiero poner justamente el resultado final. Así que podemos poner. Y por tabla. Entonces me va a decir. 0 por 11. Es igual a 0. Y así con todo. Y veámoslo. ¿Qué tabla querés? Y mirá. La tabla del 6. Me gusta aquí. Pumba. Uy. Me olvidé del barra N. Ahora lo pongo. 0 por 6. 6. Eh. 0. 2 por 6. Tanto. Bueno. Y tengo que sacar el paso. ¿No? Ahí lo tenemos. Esperen que lo emplorijo un poquito. Para que se vea mejor. Fijamos un renglón. Sacamos el paso 2. Y ahí queda mucho mejor. Pero ya funcionaba. ¿Sí? Lo hacía con los pares nada más. Pero funcionar funcionaba. Vamos otra vez. ¿Qué tabla querés? Y mirá. La del 7. Me gustaría. Pumba. Ahí está la tabla del 7. ¿Sí? Muy simpática. Eso querían. Los que preguntaban. Porque por ahí me preguntaban otra cosa. ¿Sí? Sí. Nivel salita turquesa. Súper fácil. Le podemos dar un poquito más de emoción. Si quieren. ¿Qué sé yo? A ver. Podemos ponerle un inicial. Inicial. Int. Final. En. Fin. Entonces. También le podemos decir al muchacho. Le podemos preguntar. ¿Qué tabla querés? Acá. ¿Qué tabla querés? Le podemos decir. ¿Y desde dónde? ¿Desde qué valor la querés? ¿Sí? Y. Y ahí lo guardamos en inicial. Entonces. Acá el muchachito nos va a decir. Bueno. Quiero la tabla del 11. Pero hasta el 10 me la sé. Me gustaría. Del 11 en adelante. Pero no necesito tanto. Sino que necesito. Hasta un determinado valor. Entonces. Le puedo decir. Hasta. ¿Qué valor querés? Y lo guardo en fin. Entonces. Acá me va a decir. La tabla del tanto. Pero. Entre tal y tal valor. Entonces. Decimos que. Mientras el índice. Sea inicialmente. Lo que me dijo el muchacho. Y hasta que el índice. Sea menor. Que el final. Que me dijo el muchacho. Muestro el índice. Y la tabla. Vamos a ver. ¿Se puede anidar dos for? Sí. Claro. Se puede anidar diez for. Y adentro de cada for. Un if. Con un switch. De la forma que quieran. Pueden agruparnos. Los días de la semana. Con un for. Sí. También se puede. Claro que sí. A ver. ¿Qué tabla querés? Tabla del 8. Pero me gustaría. Empezarla. En el 23. Y la necesito. Hasta el 31. Nada más. Ahí tenemos. 23 por 8. 30 por 8. Todos los valores intermedios. De la tabla del 8. Ahí tendría un poquito más de desgracia. Complejidad. Pero la idea es la misma. Uno elige la tabla. Desde qué valor. Y hasta qué valor. ¿Me han seguido con esto? Bueno. Y ese es el for. Permítanme ver en el powerpoint. Qué más dice. A ver si hay algo que no se puedan hacer con lo que dije. Pero calculo que pueden hacer todo. Acá tenemos uno que muestra los números del 0 al 10. Lo saben hacer. Estos son ejercicios para que practiquen. Déjenme ver. Números del 15 al 50. Fácil. Divisibles por 2 por 6. Fácil. Si es primo o no es primo. Este lo tienen también hecho del curso de ingreso. La lógica es la misma. Solamente que les va a cambiar la sintaxis. El factorial también lo hicieron en el curso de ingreso. Es multiplicar todos los anteriores. Así que si lo tienen hecho en el pseudocódigo. Es cuestión de que lo pasen. Prueba de escritorio es lo mismo que en el curso de ingreso. Acá no cambia nada. Eso sí que es igual. Y bueno. Después tienen un par de ejercicios donde explicamos for. Otra vez 4 ejercicios de for. No será mucho. Pero bueno. 4 ejercicios de for. 4 videos de for. Y acá les dice que con esto que estuve diciendo hasta ahora. Pueden empezar con la guía 3. Solamente hasta la página 6. O sea hasta la parte que expliqué ahora. Con estos videitos. Eso es for. Hasta acá alguna duda con for. Buenísimo. Bien. Excelente. Excelente. Bueno. Si les parece. Hacemos un descanso de 5 minutos para que tomen agua. Y seguimos. Y si no les parece también. Así que nos vemos en 5 minutitos. Y seguimos.